Gracias diputado, le ofrezco la palabra al diputado señor Giorgio Jackson hasta por 5 y medio minutos. Que no cabe duda, más no cabe duda va a ser escuchado con el mismo respeto que se escuchó al diputado Belón. Muchas gracias, muchas gracias presidente, saludar obviamente a quienes nos acompañan acá, tanto ministra, contralor, director de servicio puesto interno y bueno, por cierto, a todos los que están en las galerías y también a quienes nos pueden estar viendo a través de los medios digitales. Parto con una cita. Durante mucho tiempo no teníamos una manera fácil de explicar la idea de que somos una empresa con fines de lucro. Nuestra cultura combina la cabeza de un negocio con el corazón de una organización sin ánimos de lucro. Dijo Douglas Becker, dueño de Lauret, a lanzar su negocio a la especulación financiera en Estados Unidos. Por su parte, el ex vocero del Consejo de Presidentes y Centro de Alumnos de Derecho de la UNAP Santiago, Fabián Ceballos, decía Las inversiones de los últimos años no se condicen con las alzas de los aranceles. El dinero no se ve. Pero ellos, los estudiantes, no lo ven. Pero Lauret sí lo ve. Solo simplificar con los 250 dólares anuales que la Universidad de las Américas debe pagar a Lauret Inc. por cada uno matriculado por el solo hecho de usar la marca Lauret. Una clara inversión en calidad. Se ríen de nosotros, presidente, pero principalmente se ríen de los estudiantes y de su familia. Se ríen cuando se contratan a sí mismos sin mejorar su calidad para expatriar los recursos. Se ríen cuando cancelan las clases y cierran una sede por miedo a que sus estudiantes piensen críticamente. Se ríen cuando este negocio está patrocinado por el Estado a través del crédito conadal del Estado. Se ríen cuando salen a vender acciones a la bolsa estadounidense pero dicen que tienen corazón de una organización sin fines de lucro. ¿Quieren saber cómo se escucha el lucro? ¿Quieren saber cómo se escucha el lucro? Así se escucha el lucro. Así tal cual como hemos escuchado en esta sesión. Nada más lejano a una universidad que una universidad gaste dinero en mover a estudiantes como si fueran barras bravas en los buses de la DAE en vez de invertir ese dinero en calidad mejora la calidad de la UNAB o de cualquier universidad habiendo gastado el dinero que gastaron en los buses de la DAE para traer a los estudiantes acá. Además, creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. De todo el tiempo esperar que de silencio para que lo escuchemos, de todo el tiempo. Cuando estemos en silencio, reanuda su intervención, por favor. Creo que todos sabemos que esa plata que gastaron en los buses de la DAE para traer gente acá como barras bravas se podría haber gastado en una mejor forma, en más becas, en más ayudas a los estudiantes, en mejores condiciones para sus profesores o sus funcionarios, en más infraestructura. Ahora, la culpa no es de la URED. Ellos harán lo que sea necesario para aumentar el valor de sus acciones. Harán lo que sea. Incluso poner a los estudiantes y sus familias como escudos humanos. La culpa es nuestra como Estado. Nosotros lo hemos permitido. Es culpa de nuestra institucionalidad hipócrita. Y si no hemos logrado zanjar legalmente que están lucrando, no es porque no lo hagan, cosa que es evidente, sino porque nuestra institucionalidad es vergonzosamente precaria para poder detectarlo. Llegó el momento de quitarnos la venda en los ojos. Y no culpar ni a estudiantes, ni a profesores, ni a las comunidades que, obviamente, felicitamos todos sus logros. Pero darnos cuenta que la evidencia a nivel mundial, que es abundante, dice que donde hay lucro disminuye la calidad. Ni el diputado Belolio, que es el cuadro intelectual, atraves por su intermedio presidente de la UDI, pudo defender el lucro. Ni a Lauret. De hecho, lo dijo explícitamente. Sino que la chutió el córner y se dedicó a hablar de la provisión mixta del sistema, cosa que no es el motivo de esta sesión. Por eso, Chile le debe una explicación a esas miles de familias que mes a mes se esfuerzan para pagar la educación de sus hijos. Resguardar el buen término de sus carreras también debe ser responsabilidad del Estado. Y sí, es verdad, voy con la verdad de frente y a veces duele. Y sí, le dije a los estudiantes de educación media, le dije a los estudiantes de educación media que voy a trabajar con toda mi fuerza para que ni Lauret, ni ninguna empresa, salga de las instituciones. Presidente. Diputado, le pido, si sigue así, voy a tener que desalojar. Asumo. Queda un minuto, queda un minuto veinticinco la intervención. Dejemos, pero les vuelvo a pedir, aquí se han hecho interesantes observaciones respecto a la calidad de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Les pido que sean coherentes con eso. Dejemos que termine el diputado, por favor. Presidente, muchas gracias. Presidente, se me acusa de haberme comunicado o haber hecho una comunicación a los estudiantes de la educación media con respecto a las universidades que son controladas por Lauret. Y sí, le dije a esos estudiantes que voy a trabajar con toda mi fuerza para que ni Lauret, ni ninguna institución, siga controlando las instituciones de educación superior para que puedan despegar en su calidad. Y que así, Lauret, no pueda seguir haciendo negocios con la educación, porque si hay algo que los y las electoras de Santiago Centro me eligieron para que fuera su representante, fue para que represente, fiscalice y elegirle hasta que no haya lucro en la educación. Y para que esta sea pública, gratuita y de calidad para todos. Así que, Presidente, yo termino esta intervención llamando a todos los estudiantes, a toda la comunidad de las distintas universidades que hoy día se ven afectadas por Lauret, a que digamos en conjunto, fuera Lauret. Bienvenida a las mejorías en calidad para la educación de esos estudiantes y esas universidades, fuera Lauret. Bienvenida a la posibilidad de que esos estudiantes puedan estudiar gratuitamente y no que queden fuera por el hecho de que un controlador quiere seguir ganando recursos. Fuera Lauret, bienvenida a la educación como un derecho y no como un negocio para unos pocos. Muchas gracias. Presidente, Presidente, Reglamento, Presidente, Reglamento, Reglamento, Presidente. Tenemos que vuelva la calma y le doy inmediato la palabra al Diputado. Diputado, se alucinó.